¡Hola amigos y amigas! El día de hoy me van a acompañar a un nuevo vídeo. Vamos a ponerle la primera vacuna a los pollitos. Es fundamental vacunarle a los pollitos. ¿Para qué? Para evitar enfermedades. Bueno, para evitar enfermedades. Ahora sí, acompáñenme. Antes de entrar vamos a desinfectar nuestras botas. Ahora sí vamos a preparar la vacuna. Bueno, la vacuna es para Bonquita y Fabián. Cada vacuna son para 100 pollitos. Como vieron ya preparamos la vacuna. Ya está preparado. Le volvemos a poner aquí para aplicarla en los ojos y acompáñenme a ver cómo le vamos a vacunar. Tengan en cuenta que tenemos que tener en hielo. ¿Por qué? Porque la vacuna no tiene que estar caliente, ni estar fría. ¿Sí ven? Acompáñenme a vacunar a los pollitos. Una vez preparada la vacuna, ¿sí ven cómo le estamos separando? Es para no confundirle. Tenemos que vacunarles a todos. Acompáñenme a ver cómo le va a poner. Aquí está mi ayudante. Esta es la primera dosis. Miren, así le aplicamos. Ya. Ya hizo pasar. Entonces a ver si le pueden juntar acá. Así viene otro. Es la primera vacuna. A los ocho días se le pone la primera vacuna. Miren. 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 Bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy Ya vacunamos a los pollitos Como ven Algunos resisten a la vacuna Algunos no Entonces espero que me apoyen en el emprendimiento El mejor pollo tiene rey pollo Nos vemos en un próximo video Chao Chao